Con la presencia del presidente Danilo Medina se inauguró la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros. El edificio cuenta con tres pisos y un sótano, con un área de construcción de 4.850 metros cuadrados. Más de 110 millones de pesos costó la inversión de esta. Aparte de que estamos construyendo 308 apartamentos al lado, hay que ustedes pueden observar. El presidente del Consejo de la Cooperativa aprovechó la ocasión para hacerle una solicitud al presidente Danilo Medina. No permita terminar su gobierno sin que se apruebe una nueva ley que rija el cooperativismo dominicano. Se lo pido a nombre de todo el sector cooperativo del país. La construcción del nuevo edificio en la zona oriental de Santo Domingo se enmarca dentro de las políticas de desarrollo que ha implementado la dirección de la cooperativa en los últimos años. Viviana Hinoa, Noticias 23.